Bueno, ayer os puse una caja de preguntas para que me recomendaseis restaurantes aquí en Italia y el 99,9% fue el restaurante de hostería La Fortunata, que hay dos, total que hemos ido a probar suerte y literal, han sido 5 minutos 50 euros, dos platos. Es cierto que, en plan, la presencia del plato, yo en mi caso me pido una carbonara y Manuel Sapeo el de Rabo de Toro. Bueno, pues el plato, en plan, la presencia, súper bien, ¿vale? Pero me he ido a meter la pasta en la boca y eso era incomible, o sea, ¿estaba duro? No, lo siguiente, en plan, el servicio súper bien, todos súper simpáticos, pero os juro de verdad que es que era incomible. ¿Qué? Conclusión, ¿qué he hecho? Conclusión, ¿queréis una pasta en condiciones, Brita Málaga? La mafia. Yo con lo vergonzosa que soy, pues imaginaros, me daba vergüenza que me trajeran el plato, probarlo y literal, en plan, no poder ni masticarlo de lo duro que estaba. Entonces he hecho ahí un poco de tiempo con Manuel, diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo? Narices, me levanto de la mesa y me voy, si acabo de llegar. Bueno, una situación súper incómoda, ¿vale? Pues ha venido el camarero, le hemos preguntado, perdona, para apagar, y me dice, ¿qué ha pasado con la carbonara? Y yo, que estoy llena y que aparte está súper dura, que no me la puedo comer. Y me ha dicho, ya, es que aquí la pasta es así y tal. Bueno, el camarero, la verdad que el pobre es súper majo. Yo, muerta de la vergüenza, en plan, me he levantado y los que estaban al lado mío mirándome con cara de esta niña. Pero bueno, esa ha sido un poco mi experiencia. Me he levantado, he pagado mis 50 pavos y me voy a por un batido de Nutella a mi estómago. Conclusión, que definitivamente, Rocío Flores no os puede hacer recomendaciones de restaurantes en Roma, porque mi experiencia no ha sido buena. Es cierto que los helados aquí, en plan, están brutales. Eso sí, son muy top, están muy buenos. Y también en la ciudad de Roma, a mí personalmente me ha flipado. Creo que es una experiencia que se tiene que vivir. Pero ya os digo que yo no os puedo hacer recomendaciones de restaurantes porque es que mi experiencia no ha sido para nada buena. Y os juro que, yo qué sé, en plan, he puesto mi parte, he intentado ir a un montón de sitios, pero es que es incomible, tío.